... Hoy, en una conferencia de prensa, el señor Ministro del Interior ha dado a conocer que se han duplicado los operativos en los pasos de frontera con Brasil en las ciudades de Artigas, Rivera, Chuí, Río Branco y Acehuá. Nuestros días, nuestra policía está trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior Uruguayo en la captura de grandes narcotraficantes, que según fontes, hace tiempo que están invadiendo los límites de la frontera pasando grandes cuantidades de drogas. A Brigada Antidrogas está trabajando con el apoyo del agente especial Gersos Sandoval. Nuestros colegas del país vizinho, Uruguay, solicitaron nuestra colaboración en la captura de Sanchez de Los Santos, una vez que no se puede identificarlo. ¡Macho, vos estás seguro del negocio este! Esto anda, macho. Si estamos haciendo plata de ley. Pero no será más rentable meternos en la pasta base. ¡No! ¡Mirá esto, macho! ¡Esto es plata! ¡Tranquilo! La cosa va a salir. ¿Te parece? ¿No es peligroso? Si, y tardo o temprano sale. Los pibes están consiguiendo esto ahora. ¿Qué? ¡Mirá me convence! Yo le sigo, si querés seguir conmigo, vamos. Si no, yo sigo. ¡Oh! ¿Qué hacemos, cacho? ¿Qué pasó? Macho, lo descubrieron la ca... ¿Lo qué? Lo descubrió la cana y van para ahí, ché. ¡Suscríbete! 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 Si, agente González? Hola, agente Sandoval? Señoras inspectoras, este es el lugar donde los agentes van a llevar a cabo nuestra operación. Señor Ministro, nosotros trabajamos con Interpol y nos van a ceder al agente Morales de Chile. Señoras inspectoras, la carpeta de los agentes. Así que tenemos al agente Gerson Sandoval, brasileño, nacionalidad Uruguaya, Walter González, Mari García y Julio Rodríguez. Yo les di directamente instrucciones a los agentes. Les pido por favor que nos mantengan al campo. Señoras inspectoras, este será nuestro lugar durante... no se, una, dos semanas o mas, depende de nosotros. Satoval, ¿qué es esto? ¿No podías conseguir algo mejor? A esto le llamo a ser discreto. ¡Señores, a trabajar! Chénero, y hablando tú un poco. ¿Y la plata? Pasa que estás al lado, marcha la cosa en el buceo allá. Todos los pibes, ¿entendés? Está complicado. Los gurises no encaran la cabeza, ¿viste? Estás al lado, está. Ninguno quiere salir a buscar la moneda, ¿sí? Está bravo, estás al lado. ¿Y vos, macho? ¿Qué excusa tenés? Escuchame una cosa. Mirá, nadie me trae la plata. Nadie quiere nada. Yo me muevo y no coloco nada. Escuchame, dame un tiempito. Vos me damos un tiempito ahí y yo te arrimo la mosca. Confía en mí. Confía en mí, tomá mi palabra. Yo te arrimo la mosca. Estás tranquilo. Bueno, macho, yo tengo la propia para ustedes. ¿Cuál? ¿Y cuál es la beta? Ahí está bien fácil, negro. Yo te doy un arma, caminás dos kilómetros del pueblo, y robó un almacén. Entonces, muchachos, ¿estás al lado eso? Estás al lado, los canas están como bichos, están como bichos. Acá ya no tienen curados nosotros. Ya no tienen curados porque ustedes que están voltados sin nada a la vuelta. Estás tranquilos, muchachos. Lo hacés en el horario, yo que sé, entre las dos y la una, que está más tranquilos, agarré y metés uno que quede soplando en la esquina y el otro que entra y ya era. Vos tenés... Es bien fácil. Vos traés la plata, traés la plata, y eso se termina el problema. Vos vas a robar, traes la plata y se termina. No me has quitado en el sillogur, muchachos. Pará, tranquilo. Lo te digo bien claro, para que sepa como es. No, no, no. La plata que aparezca. LaQuébertura Morales... Escuchame! Acá tengo unos archivos del gato Ernesto Peralta! ¡Ah! Necesito saber información sobre él está claro, ¿no? Sí. Donde anda, en los lugares que él va, que frecuenta la familia, el barrio quiero saber qué número calza qué ropa tienen que usar necesito esto para ayer no te preocupes, cuenta con ello bien, bien ¿sabes lo que es tener un lomo adentro? y pensar que a veces lo es adentro, ¿no? la verdad que no yo sí sé lo que es tener una bala adentro porque la gente cree que esto es jugar adentro no es jugar adentro ahí tengo al gato bien, a ver, hacemos el acercamiento eso, te tengo desgraciado sí, sí para un poquito sí, Rodríguez sí, ¿dónde estás, loco? ¿dónde? el operación de abril bien, llegamos por ahí tengo información del gato sí, sí, exactamente vamos para allá señores, tenemos al gato tenemos al gato arriba, vamos podemos hacer allá gracias 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 vamos a la móvil tenemos que hablar no, yo no tengo nada que hablar conmigo tío, si tenés algo que hablar hablás con mi abogado ¿cómo estás abogado? no, vos sabés muchas cosas y tenés que ir conmigo no, yo no sé nada no tengo nada que hablar dale, dale yo no sé nada pero nada no, yo no sé nada no tengo nada que ver no voy a hablar nada dale, dejate que te vas a hablar dale, dale, dale dale, dale, dale fuentes policiales en nuestra ciudad han comunicado el robo de un comercio los delincuentes a mano armada se llevaron una importante suma de dinero ¿dónde estoy? ¿dónde me escogieron? dale, cantá vos sabés algo de rato y del centro yo no sé nada sabés, sí no sé nada dale, sí, hablá no sé nada sabés, sí ¿cuánto vas a decir? ¿cuánto vas a decir? yo no sé nada o yo yo me voy a encargar de que hables yo no sé nada no, dejáme a mí ¿por qué te tengo en una fotito con el Sergio y el Rata? ¿eh? ¿por qué te tengo en esa foto? ¿por qué hacías con ellos? ¿no sabes nada? ¿eh? bueno, te voy a decir un secreto mirá yo sé que sos casado yo sé que sos casado pará, dejame hablar pará, espérame un poquito yo sé que sos casado tenés una esposa y tres hijos ahora yo te pregunto ¿qué pasaría si yo voy a tu casa? pongo presa a tu mujer porque ella sabe lo que vos haces por cómplice tus hijos ¿a dónde van a parar? ¿eh? ahora ¿vas a hablar o no? está bien, está bien ¿qué va a pasar con mi familia? quedate tranquilo nosotros no vamos a encargar de eso vos, quedate tranquilo y decime todo lo que sea porque donde me mientas donde me mientas ahí vas a ver que sí si yo te digo lo que sé ¿qué va a pasar con mi familia? ya te dije te vamos a cuidar quedate tranquilo está bien, voy a hablar bien ¿me sirás? aquí hay cualquier información de base y sexual no cuando la agarremos estos desgraciados ¿eh? son bravísimos ¿no? ¿cómo estás? bien, bien bien, hijo eso me gusta ¿tú a mí? ¿ahm? sí, papi te extraña mucho también sí ahora papi está trabajando no puedo hablar mucho hijo, pero sí ya voy a estar contigo sí ya sé que papi prometió ir, pero ya voy a estar contigo tengo que cortar yo te llamo, papá chao chao papá también te ama chao ¿sabés? ¿sabés? ¿tranquilo? ¿la familia? oh, mene ¿vos sabés qué? los claños, los gritos pero está ¿y vos? ¿cómo está salida del abalón? es mejor pero mirá que ahora lo haremos con con el chaleco ¿vos sabés qué? la jefa de policía de Montevideo me está presionando quiere que terminemos ya este trabajo yo quiero encontrar a Sánchez porque es el jefe de la droga. Rodríguez te encontró a Cata y al Sergio. Están en el barrio de la Laguna. ¡Vamos, vamos! ¡Ya, arma! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Opa! ¿Y esto? ¿Esta la conoces, no? ¿En esto? Sí, sí. ¿Y esto es de...? Villasara, dice el 33. ¿Organización...? ¡Ah! ¡Vamos a tener que hacer una visita! A ver qué... ¿Qué noticia hay? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Bien. Vamos a hacer una visita entonces. ¿Está bueno? 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 Mira quien llegó. ¡Ah! ¿Andas? ¿Para irme? Sí. ¿Viste como son los negocios, no? ¿Hablando de negocios? Sí. Tenía que hablar contigo. ¿Tenías que hablar? Sí, tenías que hablar contigo. Sí, tenías que hablar contigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Así que te gusta abrir la boca, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué vas a hacer, Sergio? ¡Valá! ¡Se te van a ir las bobadas, payasos! ¡Se te van a ir las bobadas! ¿Vos te gusta hablar, eh? ¿Qué vas a hacer? ¡Ven y así, eh! ¿Te gusta abrir la boca? ¡Yo la abrí la boca! ¡No hay algo! ¡Sí! ¡No hay algo! ¡No lo tengo! ¡No hay algo! ¡No! ¡No hay algo! ¡Gracias! ¡Pobre el fralto derecho! ¡Jonsalé! ¡Para aquí izquierdo! ¡Que no pase nadie! ¡Por si alguien decide volver! ¡Que no creen que es el lugar! Buenas noches Buenas noches, el agente Sandoval ¿Por qué no puedo ayudar? En una redada, en un vehículo, encontramos esto ¿Pertenece de acá? Sí, es de esta institución Impecable, ¿usted sabía que... ¿Qué contacto tiene con el Rata y el Sergio? Son jóvenes que participan ¿Sí? Sí ¿Así que yo venía a este lugar? Sí ¿Ese proyecto es del Rata? ¿Usted sabía que lo están buscando por asesinato? ¿Y que Mello casi mata en policía? No Yo lo único que sé es la vida que ellos llevan Nada más Sé que andan en la calle Y yo lo único que trato es ayudarlos Si quiere ayudarlos, por favor, cuéntenos algo Si sabe dónde están Si tiene algún tipo de comunicación con ellos No sabemos nada ni siquiera de sus familiares Lo único que le puedo ayudar Es que la otra vez la madre le llamó Se contactó conmigo Por el mismo folleto que usted me trajo El teléfono que está acá Ella me llamó y estaba muy preocupada Sé que son de Mello Pero nada más le puedo decir Te doy mi tarjeta Para que me contacte Si sabe algo de ellos Por favor, no duden en llamarme Recuerde que ellos son muy peligrosos Están dispuestos a todo ¿Entiendes? Ya han matado gente Hasta mismo policía Ya han herido Así que por favor Si sabe algo Llámen Disculpe, ¿sabes algo? ¿Vale, mi hijo? Sí ¿Usted tiene hijos? Tengo Uno de ocho años ¿Y qué haría si se encuentra en la misma situación de Apaca? Que esté al borde de la muerte No lo había pensado ¿Sabe que solo Dios tiene el poder De que nos da y nos quita la vida? Si eso no hace Dios Pero usted no es Dios Él es el que nos da la vida y nos quita No importa lo que haya hecho O lo que sea Dios es el que nos da la vida Y todos, todos Por más que haya matado o no matado Todos necesitan una segunda oportunidad de arrepentimiento Asegúrese que si yo lo agarro No va a tener una segunda oportunidad Sí, me voy a asegurar Porque ese es mi deber De sacar a esos chicos que tengan una segunda oportunidad Si usted lo dice Sí No se olvide llamarme Sí, me dio su teléfono Disculpe Sí lo hace Que pase bien ¡Marcías! ¡González! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué si es el Morave? Hola, hola ¿Cómo estás? Mira ¿Qué es el San Diego? ¿Qué es el San Diego? ¿Y ese no va a venir a los chicos? ¿Sí? ¿Eh? Pero eso no es el que hubo Para Pero eso no hace tiempo es él, está con un García ahí afuera en el móvil vamos, vamos, así para que veamos un momento vamos y le decimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quedate tranquilo Andate ya está, no tenés nada que hacer acá Vamos a quemar, cuando necesite un J.I. Joe, te llamo Va a ser lo mejor Nos vamos a ver, nos vamos a ver de nuevo Tranquilo, que hora Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Hola, sí, jefa, Sandoval, sí señora, me acabo de enterar, sí señora, lamentable, sí, yo hablo con la gente, quede tranquila. Vámonos, voy a seguir hasta la última señora, sí señora, yo lo encargo, bien, 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 hasta luego, hasta luego. ¿Qué vamos a hacer ahora? 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 González, vení González. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Sandoval! ¿Qué tenés ahí? Mira eso Mira eso Bien, macho Bien Maldito desgraciado, pelado Vamos a llamar a la técnica Pero se ve que hace día que está Sí, sí, mirá Sí, estamos en Villasara Frente al Molino Sí, tenemos que ir a ver acá, tenemos que venir Sí, sí, que venga la técnica, que le vengan todos Sí, sí, sí Bien, te veo el coche Acá, 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 queréndolo Hasta luego Bueno, muchachos, se nos pedí un estropante Vamos a esperar la técnica que ya viene Se ve que tengo una buena fuente, ¿eh? La verdad es sí, ¿eh? Ay, me asustaste, gata Gracias a Dios que está bien Vino la policía, ¿sabés que te está buscando? De eso te quería hablar ¿Podemos sentarnos? Sí, Tomás, sí Necesito que me digas la verdad, porque vino la policía ¿En qué andas? De eso quería hablarte Porque yo quiero cambiar Pero... No puedo, no, no... Es difícil salir de esto Aparte, yo sé que si me salgo, me mata Pero vos sabés que nada es imposible para Dios ¿Cuántas veces hablamos acá? No pasa nada Ah, voy a llamar a tu carajo Rata, necesito que me digas la verdad Porque yo la policía, la tengo que ayudar Vino acá, a este lugar Yo te entiendo, pero no puedo ¿No sabías que tu mamá está enferma? ¿Qué pasó, Macacho? Parece que salió un negocio en Acehuá ¿En Acehuá? Sí, en la 6 Warman. Dale, tenemos que ir. Hay que estar ahí. Se ve que es grande el negocio. Es grande la movida. Hay que estar. Bueno, sí, 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 sí. Voy, voy. Sí. Bien, bien. Estamos. Pasen por casa entonces. Dale. Tenés que estar. Dale. Nos vemos. No, no, no. No entiendas esto. ¿Qué es? ¿Tu vida o que te entregues y solo uno sale de prisión y nada más? ¿O te matan? Yo lo único que quiero es que te entregues. Acuérdate las charlas que teníamos en el grupo cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz y estaban con los pecadores. Uno se burlaba y el otro tuvo confianza en Dios y le dijo acuérdate de mí. Sí, pero ¿cómo hago? Tan fácil. Es tan fácil solamente arrepentirte de todo lo que hiciste. Primero tenés que solucionar tus cosas con Dios en arrepentirte. Y después Dios nos va a ayudar para que salgamos de esto juntos. Lo primero que vamos a hacer es que aceptes a Jesús como tu único Salvador. Vamos a hacer una oración. Repetí conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Sé que moriste en la cruz para salvarnos. Perdona mis pecados. Te entrego hoy mi corazón. Gracias por esta oportunidad de salvarme. Por esta oportunidad de salvarme. Amén. 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 ¿Qué te pasa, Loco? No, nada, estoy bien, Loco. ¿Bien? Sí, estoy bien. Dale, dale, no me jodas. Tarde que nos hace años que nos conocimos. Amén. ¿Qué te pasa? No, 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 no. Bueno, mira. No te voy a mentir porque la verdad tengo un problema de la vieja y... Los gurís, los hijos, la nieta no la conozco. La verdad que... Tengo miedo. A veces me da miedo. Macho, hasta yo tengo miedo también. Así como me ve. Escuchame, no nos va a pasar nada. Si nos cubrimos la espalda, no nos va a pasar nada. La jugada de Rodríguez es que estaba solo. Ese es el tema. Ese es el tema. Mandarlo solo, Loco. A partir de ahora nos vamos a separar. Está claro, ¿no? O sea, todos nos vamos a ir. Ni en la base creo que va a quedar nadie. Está claro, ¿no? Está claro. Y... No sé. No sé qué decirte, macho. Yo también tengo mi gurí. Mi gurí está en Brasil, lo sabe bien. Con mi mujer la cosa no va bien. No es bueno. Si vamos al caso, no tenemos que yo para perder. Quedate tranquilo. Todo va a salir. Vamos arriba. Sí. Escuchame. Eh... Morales. Morales. Esta evidencia, vení. Esta evidencia, quiero que la mandes. Paramos el video. ¿Está claro? Quiero que vean bien las huellas. Sí, sí. Tienen que ver bien las huellas. Perdón, ¿no? Te sacaste todas las huellas. Está todo ahí, ¿verdad? Sí, sí, está todo. Bien. Impecable. ¡Ya! Andate con la agente García. Que está en el móvil. Lo está limpiando. Y vayan a... Y mandalo por la primera. Andar a la estupatura. ¿Ok? Vale, jefe. Por allá. Bien. Nos vemos. ¡Bien! 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 ¿Todo tranquilo? ¿Y vos? ¿Todo tan... Tranquilo. ¿Qué te andás? Sí, nada. Esperando. Bueno. Esto es para vos, me parece. Ahí va. No sé si te sirve. Yo estaba en duda, vos sabés. Ahí va. Esta es la plata. Está toda la teca ahí. Me parece bien. Cumplimos. ¿Y negro? ¿Y vos? ¿Y tu plata? No... No la tengo, perdón. Yo no soy así. ¿Y qué? ¿No robaste y no me conseguiste la plata? ¿Me vas a pensar... ¿Me pensáis seguir bebiendo? Y... Pues sí. Yo no soy de esos que roban. Perdoná. Perdoná, vos. Pero esto no queda así. Siempre es lo mismo contigo y con la plata, ¿no? No. Perdoná. Siempre es lo mismo, ¿no? Vamos para acá, soy macho, pero... Vamos, vamos. Vamos. No, macho, para. Mira como que... ¡Av業! Ya 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 ya! No. O ¡I te salen. ¡Suscríbete al canal! ¡Llamen a la ambulancia! ¡Tengo un cuerpo acá en Villasara! ¡Dale, frente a la parada! ¡A la ruta 8! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, los espero! ¡No puedo creerlo! ¡Mataste el guris chico, muchacho! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡No vente a vos que yo te mato! ¿Me escuchaste, no? ¡Factivo, muchacho! ¿Vos sos otro que ibas por el mismo camino? Agarraste el guris en la garita recién, loco? ¿Le pegaste un chumbazo, macho? ¿Y cuál hay? ¡No sé, loco! ¡Yo no pierdo más plata con los negocios! ¡Y vos tampoco me pagabas por el mismo camino! ¡Sí! ¡Sí, estoy a 10 cuadras, más o menos, de ahí! ¡No sé, loco! ¡Yo no pierdo más plata con los negocios! ¡Y vos tampoco me pagabas por el mismo camino! ¿Me escuchaste, no? ¡Talquilo, tranquilo! ¡Bajá un cambio! ¡Yo te cumplí, yo te cumplí, abuelo! ¡Talquilo! ¡Ya está la panadería, ya está! ¡Ya está! ¡Estamos hasta las manos! ¡Voy, Sergio! ¡Habla el macacho! ¡Macacho! ¡¿Qué hay para mí?! ¡Che! ¡Hay una movida grande ahí! ¡Dice el jefe! ¡Que vayamos a Ceguá, te parece! ¿Movida a dónde? ¡Ah, Ceguá! ¡Voy para allá! ¡Dale! 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 ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos ahí! ¡Vos vas conmigo! ¡Coño! ¡Dale! ¡Voy para allá! ¡Nos vemos ahí! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Gracias! ¡Tú me tiro para ir brutito! ¡Dale! ¡Voy para allá! ¡No puedo creer! ¡Ey! Me tienes harto de todas tus noticias De todas las ideas que has fundido en tu individuidad Te he comprado de todo lo que vendes Pero ya te he... Sí, Morales ¿Dónde está García? ¿Dónde sale? Que venga a buscarme No, pero Se dice que a poco de ganación Se acabó Don't die For the money that you can't take Don't give like yourself Me, you And do what you will They know What the money tells you Me, you And do what you want In the past? I'm 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 Si, si, Morales, como esta? Bien, estoy aca afuera, escuchamos me voy a salir bien la vuelta, si, avisarle a García y a González, nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy supersticios Let's fight to fall Fight, 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 fight Curtain my home baby Brought down looking back Seven years of battling Good things in your past When you believe in things That you don't understand That you suffer What do you know? I don't know! These are the papers that come from Mexico The only thing I know Are you sure? I'm sure The only thing I know The only thing I know These are the papers that come from Mexico Are you sure? They're going to go to Mexico They're going to go to Brazil They're going to go with the boss Okay Okay Go 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 Ooooooooh What is your real face? What is your real face? What is your real face? 1 in position Música 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 ¡Gracias! 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 Este lugar me trae recuerdos, ¿no? Se ve que vamos atrás de un pejorgo Porque antes de venir para acá no hicieron la despedida, ¿no? ¿Voy a trabajar solo o con equipo? Estamos esperando algo No cargan la tienda para vos solos, ¿no? Estuvimos haciendo ciertas investigaciones Y sospechamos que el responsable de la masacre fue el padre de Sánchez Señor Ministro, en esta ocasión vamos a utilizar muchos recursos Y para mí, doy Chalico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!